En la cuenta bellamente ruina nos tira dentro del mundo de la vida. Es la historia de cómo lo dominan a él al final, cuarto, de todo el oro en imperio para conseguir su libertad y que realmente no la recibía. Ese oro se lo llevaba a España, entonces esa cantidad de oro era que no hubiera, yo lo que se llamaba de confía en el terminador antes. Bueno, en concreto, la conquista y la colonia se hicieron juntadas en un modelo económico que se llama de colonia extractiva. Y allá para acá han corrido cinco siglos. Y en este país, estas élites nuestras, corruptas eignadas, quieren seguir postrando al país, ¿no?, en los albores, en los albores de la economía de la era del conocimiento, nos quieren devolver 500 años, postrarnos en la economía extractiva a cualquier costo sin consideración de las externalidades. Frente a este ejercicio de barbarie legítima, los municipios ejerciendo los instrumentos de resistencia constitucional y de resistencia civil que ya los tenemos, que están trabajando en consultas populares. En este momento, más de nueve municipios en el país, nueve municipios se pronunciaron empáticamente por un no en contra de estos proyectos de la raza, a la minería, porque suelen decirnos que es solamente la minería ilegal. Por supuesto que la minería ilegal también es de 20, sobre todo cuando está anunciada a formas y a organizaciones mafiosas. Pero no son menos mafiosas esas organizaciones que las organizaciones de la mafia legitimada. Y entonces me quedo a asistir a Galeán, a la anterior. Vamos a la primera, vamos a la primera para utilizar una de estas presentaciones. Esta, esta es extraordinaria. Y van a ustedes aquí a empezar a encontrar las similitudes que esto tiene con la situación de nuestro país. Esto fue en 1931. Hoy en día ya la gente no respeta nada. Antes poníamos en un pez estar la virtud, el honor, la verdad y la ley. La corrupción campea en la vida americana en nuestros días. Donde no se obedece otra ley, la corrupción es la única ley. La corrupción está unidad de este país. La virtud, el honor y la ley se han esfumado en nuestras vidas. Esta es una declaración de Al Capone unos días antes de que fuera apresado. Él declaraba esto. Se parece mucho a las declaraciones que daba Pablo Escobar. O a las declaraciones que dan sobre todo este testaferrato moral que hay en este país. Comenzando con ese gran inquisidor que tuvimos en el poder. Y los otros, los otros que se le parecen. Hacen declaraciones muy parecidas a esta declaración. Pero lo que sigue también es, lo que sigue también es bastante interesante. Miren, el mundo al revés premia al revés. Desprecia la honestidad, castiga el trabajo, recompensa la falta de estúpulos y alimenta el cannibalismo. Sus maestros faluñan la naturaleza. La injusticia dice que es la ley natural. Milton Friedman, uno de los elementos más prestigiosos del cuerpo docente de la Escuela de Caleasco del mundo al revés, que habla de la tasa natural de desempleo. Por ley natural, comprueban Richard Hesse y Charles Murray, los negros están en los más bajos peldaños de la Escuela de Caleasco. Ya estamos hablando de Norteamérica. Para explicar el éxito de sus negocios, John T. y Rockefeller sobre la ley natural es decir que la naturaleza recompensa a los más aptos. Es decir, los ricos han sido bendecidos desde que terminan con Dios y los pobres castigados por la silla. Sigamos. En el mundo tal cual es, el mundo al revés, los países que custodian la paz universal son los que más armas fabrican y los que más armas venden a los demás países. Los bancos más prestigiosos son los que más dinero suciolaban y los que más dinero robado guardan. Las industrias más exitosas son las que envenenan el planeta y la salvación del medio ambiente es el más brillante negocio de las empresas que lo admitían. Son dignos de impunidad y felicitación quienes matan a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo, quienes ganan la mayor cantidad de dinero por el mejor trabajo y quienes exterminan la mayor cantidad de la naturaleza en el menor costo. Pero eso es lo que me parece muy interesante esta cita. Los jodidos siempre estarán jodidos, como solía decir con Emilio Azcárraga, que fue amo y señor de la televisión mexicana. Bueno, para su información, si no la tienen, porque yo no soy muy experto en estadísticas, Colombia es el segundo país más inequitativo de América y ocupa, de América incluida la del norte, la del centro y la del sur, y ocupa el séptimo de los rosos, séptimo lugar de inequidad en este planeta. Entonces, en este país inequitativo, completamente, yo inequitativo, uno se pregunta, ¿qué está haciendo la gente? En general, ¿la gente qué hace para defenderse, para defender sus derechos? ¿Cómo es posible que no haya un Estado general de desobediencia civil? Es decir, ¿cómo se hace este tipo de preguntas en un país que está soportando estas condiciones de inequidad? Y en donde los esfuerzos que se han hecho, con mucho sacrificio, para tratar de avanzar, por ejemplo, en una de las deudas históricas, de las deudas sociales, y de las deudas ambientales más recibas que tenemos en Colombia, que es precisamente la estructura de la tenencia de la tierra, en donde el 3% de los propietarios concentran el 70%, y el resto, el resto, pequeñas parcelas, y los que no tienen, y los que han sido desplazados por las grandes corporaciones del delito, porque otra de las causas de la destrucción de los recursos aquí, es el delito, como decía Carlos Marx, como modo de producción. ¿Qué se puede hacer frente a esto? Yo quería hablar de otro tema del suelo. El suelo, una de las formas de destrucción del suelo en Colombia, el suelo en Colombia, en última y por la de mi lado, 40% del suelo del territorio nacional está experimentando cualquier forma de erosión, y tenemos erosión. Y la erosión más severa, que es la erosión laminar, que está afectando al 28% de los suelos del territorio nacional. Entendiendo que solamente hay suelos, no tenemos muchos suelos con capacidad de uso, digámoslo para los usos agrícolas, de esos no tenemos muchos, de esos tenemos más bien pocos. Y los pocos que tenemos, como en el Valle del Cauca, están convertidos, están transformados en modelos monoculturales. Aquí hay una deuda histórica, aquí hay una deuda social, aquí hay una deuda ambiental, impagada por el monocultivo de la carne asa. ¿Qué se hace para defender? El IGA reconoce en sus dos últimos estudios, la quema de la caña destruye el suelo, por supuesto, porque destruye la materia orgánica. La materia orgánica es el elemento, el componente más importante del suelo. Sin materia orgánica no hay vida en el suelo, y sin vida en el suelo no hay productividad, en el suelo no hay fertilidad. Eso sigue impune, son crímenes impunes. La minería es una de las formas de degradación de los suelos. Los monocultivos, la mecanización, la destrucción de la materia orgánica son otras formas de degradación de los suelos. Las emociones a veces. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Qué hace frente a eso el país? El año pasado se publica una política nacional por parte del Ministerio, después de tres o cuatro años de trabajo, para tratar la política nacional sobre gestión sostenible del suelo. Pero tenemos uno de los problemas más severos en materia de suelos. El sellamiento de los suelos. Los suelos que se sellan con la expansión urbana son suelos que se están robando. Lo poco que quedaba en el Valle del Cauca de lo que se llama la categoría 1, la categoría de capacidad de suelo, ha sido sellado, ha sido sellado por precisamente la urbanización incontrolada. Y no solamente se han sellado los suelos, en el caso del Valle de Cali, sino que se derrenaron todos los sistemas de humedales, los humedales del río Cauca. hace 45 años aprobaron un plan de desarrollo. En ese tiempo no había plan de ordenamiento territorial. Y con ese plan de ordenamiento, en ese plan de desarrollo, se creó una de las mayores tragedias ambientales y sociales y políticas en la historia de Cali. Toda la migración, todas las oleadas de violencia, llegaron a esos antiguos humedales del río Cauca que hoy constituye el suroriente del Cali, eso que se conoce con el nombre de Agua Blanca, porque fue el resultado del contubernio entre los propietarios de esas tierras que nos drenaron y urbanizadores piratas. Por supuesto que en alianza con la clase clientelista de la época. Allá se generó uno de los fermentos más perversos de clientelismo en toda la geografía nacional. Hace algunos años un amigo mío quería ser alcalde y le dije yo te acompaño. Entonces vamos a hacer campaña de Agua Blanca. Yo llego allá a tratar de conversar con la gente. Están cuatro señores aquí jugando dominó. Están en chancretas y pantalonetas cortas. Yo me les voy acercando. Buenas tardes. Y vos quedas porque a nosotros no nos vengas con papelitos. Eso ya lo sabemos. Eso lo sabemos en el país. Y seguimos anclados en esto de la mascarada electoral. Venga les cuento. Aquí se habló de democracia, se habló de la revolución democrática. ¿Qué significa la revolución democrática? La revolución democrática es el momento de la historia humana en donde pasamos de eso que se llama la premodernidad a la modernidad. En donde la sociedad, en donde todos los seres humanos iban a ejercer en sus estados sus derechos, sus derechos fundamentales. Iban a tener la posibilidad de ejercer sus derechos fundamentales. Nosotros llegamos muy tarde a la revolución democrática. A nosotros no nos ha llegado la revolución democrática. Ejemplo de eso es de la educación. Vamos a hablar de la educación ambiental. ¿Cuántos niños no van a la escuela para no hablar de los que se mueren de hambre y a los que se les roban los desayunos? Como un señor alcalde de esta ciudad, ¿se acuerdan? Se robó 16 mil, 16 mil millones de pesos de los desayunos de los niños. Y sigue impune. Sigue completamente impune. La impunidad es la regla. La impunidad es la regla. Sigue impune. Entonces, democracia. ¿Dónde está la democracia? Y los pocos que van a las escuelas, los pocos que van a las escuelas, ¿qué tipo de educación tienen? ¿Qué tipo de educación tienen? No es la mejor educación. Para ir a la educación no se va a la escuela. Para tener una educación más o menos, se va al colegio. Porque es que eso distingue. Los pobres van a la escuela. La clase media y los ricos van a los colegios. Y los que van a las universidades para tener éxito en la vida y no salir a convertirse en choferes o en miseros después de haber estudiado 7 años o no tener que lagartearle al político de turno para que les dé una recomendación, esos tienen que ir a las universidades de los ricos. Porque en las universidades de los ricos está garantizado inmediatamente el entrón, el enchufismo, el amiguismo, el cliente mismo. Esos vicios de la premodernidad que nosotros creíamos haber superado, no lo superamos. Eso no lo superó. ¿Qué se va a haber superado? Ese es el orden de cada día. Eso es uno de los desafíos. Pero el otro desafío en la mitad de la mitad de la mitad de la mitad ¿Sí? ¿No es el orden de cada día? No, sí. Sí, sí. Sí. sociedad democrática, en una sociedad en donde los niños no tienen acceso a la educación y si tienen la educación es una educación de condiciones muy regulares que están negados en sus oportunidades, en sus posibilidades. Entonces aquí se ha venido diciendo que a pesar de todos los esfuerzos, la educación no mejora, a pesar de todos los esfuerzos, los niños siguen sin posibilidades de escuela, muchos niños sin tener acceso a la misma. Y en segundo lugar, ya no se trata solamente del acceso a la educación, sino de la calidad de la educación. Pero el problema más severo que hay, el problema más severo como el que hay, es que entender que esa educación ambiental que fue final, que fue inicialmente concebida del Código de los Recursos Naturales, me lo hablen, artículo 13, fue de las primeras normas legislatarias del Código 13, 37 de 1978, después vino la ley 115 de la educación y dice el artículo 5, si vamos a tener educación ambiental, esto viene en 1740 y estableció los PRAE, ¿cómo se llama a nosotros? Y los PRAE, y los PROCEDA, y todas esas cosas, tratando de transformar, transformar la educación, para no ser solamente la educación ambiental, transformar la asignatura más en el currículo 13, el niño aprende, porque además del currículo, entre otras, eso es de las cosas más graves que tenemos hoy, es jerárquico, discriminatorio, excluyente, matemáticas sí, ciencias duras sí, humanidades, démosle una pasada, eso de las humanidades, eso no le sirve a los niños de hoy, enseñémosles matemáticas, entonces, un sistema excluyente, un sistema además excluye, un sistema de exámenes excluye, un sistema de exámenes y de pruebas que está pensado para excluir, no para generar solidaridad social, no para generar las posibilidades de participación colectiva. El problema fundamental está en el pensamiento, y está en el pensamiento de los que son objeto de la inequidad, está en el pensamiento de los que ejercen la inequidad, está en el pensamiento de los que ejercen la dominación, y de los que se someten a la dominación, porque finalmente, sobre esto quiero decirles antes de hablar de esto, es que el poder está en cada uno de nosotros, el poder no lo tiene el rey, no lo tiene el presidente, no lo tiene el gobernador, no lo tiene el rey, el poder está en cada uno de nosotros, en un célebre texto que yo no me canso de citar, de un libro extraordinario, muy bien escrito, es que no lo leímos mucho porque no pasamos sino del libro primero o del segundo, que se llama El Capital, el capital de Carlos Mars, cuando se quiera de cabecita, no más, pero es extraordinario, él habla de las metáforas de la mercancía, de cómo la mercancía se transforma a través de metáforas, y una de las metáforas que él cita es la metáfora de la realeza, entonces cuando es la metáfora de la realeza, él se pregunta dónde está el rey, quién es el rey, le vamos a preguntar, dónde está el rey, entonces imaginémonos no solamente a Luis XVI, que no conoce todo un invento, imaginémonos a Luis XIV, que además sobre ellos hay un bellísimo propoema de Jacques Prevér, sobre los Luis, antes de responder la pregunta, sobre los Luis, Jacques Prevér es un poeta extraordinario, Luis primero, Luis segundo, Luis tercero, Luis cuarto, Luis quinto, Luis sexto, Luis sexto, Luis octavo, Luis noventa, Luis décimo, Luis once, llamado el restarudo, Luis doce, Luis trece, Luis catorce, Luis quince, Luis seis, diecisiete, Luis ocho, de clase de gente es esta que ni siquiera es capaz de quitar esta vez, bueno, ¿dónde está el rey? le pregunta Carlos Mars, el rey es acaso este hombre que ejerce su poder, de él irradia un poder inmenso y con solo la mirada que atemoriza, Carlos Mars responde, el rey está en los súbditos, son los súbditos los que reconocen quién es el rey, son los súbditos los que le entregan el poder al rey, al presidente, así sea republicano o no republicano, o sea, o sea, sea quien sea, es porque finalmente la servidumbre está agazapada en los lados más oscuros de nuestro espíritu, está allí, está allí, privándonos de ese ejercicio superior que es el ejercicio de la voluntad, de la capacidad de elegir y de decidir que finalmente es el soporte fundamental de la responsabilidad moral, de la responsabilidad jurídica de cada ser humano, si no tuviéramos responsabilidad de este tipo no podríamos ser ni responsables ni moralmente, ni jurídicamente, ni políticamente, pero hay que entenderlo, hay que entender que el poder está en cada uno de nosotros y que el proyecto fundamental de la educación ambiental, inclusive reconocido en los textos de la Política Nacional de Educación publicada por el Ministerio del Medio Ambiente, son los procesos autorregulatorios, la condición humana es el resultado de un proceso regulatorio, ya no nos seguimos orinando en los pantalones, controlamos los espíritus y después aprendemos a hablar y aprender a hablar es incorporarnos en un universo normativo, todo comienza en el pensamiento, en la condición humana, todo está en el pensamiento, no digo mente, digo mente y conciencia, y puedo decir también mente, conciencia, espíritu, porque finalmente son semejantes, entonces, el dominio sin límites de la naturaleza por la voluntad humana es el desenlace de una representación monumental convertida en biología, cuya huella se encuentra en una constelación de cosmovisiones, teorías, interpretaciones y ideas, tres de ellas prevalecieron durante siglos en el imaginario colectivo, la representación de la tierra como centro del universo, el dogma del unigénito ser humano sin víctimas con la familia viviente, y por último, el mito de la conciencia soberana. Estas interpretaciones, nuestra relación con el mundo, es una relación a través del pensamiento, es nuestra relación con el mundo, porque nosotros tenemos una condición, una cualidad que se llama prognosis, el mismo Marx decía que en qué se diferencia el obrero más torpe de la abeja más avispada, que el obrero no lleva el comportamiento solamente del código genético, sino en esto que tuvimos posteriormente, que es todo este proceso de la cultura y el pensamiento. Entonces, sigamos atrás, que ya estoy llegando al niño. Este me encanta mucho, me encanta mucho este porque yo a ese personaje lo quiero mucho. ¿Se acuerdan de ese personaje? Ah, el sonido loco, es un libro extraordinario, ya hay que volver a leer siempre, porque el libro lo escribió un señor que se llamaba Luis Carlos, que el señor era un lógico y un matemático, lógico, matemático, que escribió este cuento para niños. Entonces, el libro es un libro en donde hay un juego de lógica. Y también sobre este texto, digamos, precisamente creo que se llama El juego de la lógica, el texto que escribió el filósofo francés y de ese libro. El pensamiento tiene sus pensamientos. ¿Qué pasa con el pensamiento? Digámoslo que el pensamiento, de todas maneras, las prisiones, el pensamiento puede estar anclado en lo que yo llamo las prisiones del lenguaje. Cada palabra trae una historia. Cuando el niño aprende a decir abajo, a decir abajo, aún antes de que vaya a la escuela o al colegio, y el padre, digamos, el profesor le enseñe que en la divina con el comedia, el cielo está arriba y el infierno está abajo, antes de eso, él sabe que abajo, abajo es inferior, porque arriba es superior. Entonces, en cierta forma, el pensamiento está anclado en esas prisiones y hay que comenzar por remover. Por eso pensamos que todo lo que sea, lo que sea educación ambiental, vamos a ver la última. Todo lo que sea educación a educación, es más bien deseducación, es decir, significa que hay que remover opiniones, ideas, visiones, interpretaciones. ¿Por qué hay que removerlas? Porque el proceso de la educación y el proceso del aprendizaje no es a través de, el conocimiento no llega a través de una mente vacía. la mente del estudiante como la mente de los votantes, de los que votan por Uribe, no está vacía, es una mente que está llena de interpretaciones. entonces remover esas interpretaciones es el proceso de la construcción del pensamiento. Entonces, hay que inicialmente desembarazarse de una serie de comuniones, hay que deconstruir lo que llamaban los filósofos franceses la deconstrucción. El trabajo entonces de la educación para la construcción del pensamiento es un trabajo de deconstrucción, de deconstrucción de opiniones, de ideologías, de visiones, de ideologías. Entendiendo que todo eso es dinámico y que eso no está como pensamos solamente en el cerebro, el cerebro cumple una función, eso está en todos nosotros. Es decir, no el pensamiento como lo demostró el principio de Heisenberg, el pensamiento, el pensamiento se está construyendo permanentemente en una relación continua con el mundo, con el ambiente. Este es el reto que tenemos. Pero para hacer eso, tenemos que comenzar por reconstruir y construir un nuevo pensamiento sobre la sociedad, sobre nuestra relación con el mundo, con la naturaleza. Se me quedó en el pintero el otro caso del suelo, que es el caso del sellamiento, que estoy en este momento yo trabajando, acabo de presentar una acción popular contra todos los efectos nocivos que está generando el plan de desarrollo, el plan de rendimiento territorial en la ciudad. En una ciudad que, para decirles algo, es una ciudad pobre, en área verde, tenemos menos de 3 metros cuadrados de área verde por habitante. Es decir, estamos llenándonos cada vez más de islas de calor. En islas de calor, porque la meta mínima es de 15 metros cuadrados por habitante, que es, digamos, el estándar que ofrecen las Naciones Unidas. Entonces, una zona, que es la única zona, la zona de la Comuna 22, en donde tenemos un patrimonio ambiental, que además es un patrimonio de reclinación, es un patrimonio lúdico, que es el patrimonio del río Pance, que es el que irriga toda la Comuna y que permite todas esas actividades de tener allá mayor área verde, que en este momento está realmente destinado a ser completamente sellado, a ser envilecido, precisamente por los estímulos a la construcción privada, vendiéndole a la gente, por supuesto, a los ricos, no, es la promesa de que van a vivir en un sitio especial, en un sitio particular. Entonces, los ciudadanos, la educación y el conocimiento no se ejercen solamente a través de leer libros maravillosos, porque hay que seguir los leyendo, por supuesto. Se ejercen en la vida cotidiana, en la vida cotidiana. La transformación del mundo no la vamos a hacer en el foro público, que eso quede bien claro. No la vamos a hacer como pensábamos los muchachos de los 60, que nos íbamos a tomar el poder y que las clases con vocación histórica iban a cambiar el mundo. Tenemos los ejemplos en todas las geografías del planeta. Las transformaciones fundamentales se hacen en nuestra vida, en nuestras relaciones con los otros. Aquí hay algunas cositas que he dicho. Sigamos, la última, por favor. Sigamos, sigamos. Eso, solamente, quiero dejarles decir. Y además, sobre todo, tener en cuenta, como dice Valdana Chivas, obtener una huerta es la mayor revolución que se puede hacer, porque es la posibilidad de liberarse precisamente de los monopolios de las semillas y de los que nos quieren vender transgénicos y envenenarnos a costas de sus ganancias. Entonces, y si no tenemos en donde hacer una huerta que se suena, de ser muy pequeñas, en las ventanas, seamos solidarios con nuestros pequeños productores campesinos, vamos a los mercados ecológicos, vamos a los mercados orgánicos, porque la gran transformación comienza en lo que comemos, cómo nos movemos, cómo actuamos cada día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, la idea ahora es, porque todos hemos tenido un pequeño retraso para empezar, la idea es recoger algunas ideas, pues como obviamente aquí hay una especie de dictadura siempre en los encuentros, porque los ponentes se toman un poco más de tiempo, porque no queremos pesquisa, no, 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 es decir, por supuesto, se toman un poco más de tiempo en relación con el resto de la gente, porque vamos preparados, ¿verdad? En la comunicación. Entonces no queremos aquí, pues que vayamos a reproducir los ponentes, queremos que nos entiendan en eso, porque hay mucha gente que quiere expresar, la gente que ha concurrido en esta tarde, en esta noche, es una gente que tiene inquietudes ambientales, pero además, quiero decirles, que vamos a cerrar el acto, este conversador, nos acompaña aquí el ministro Cantor de Monseca, como le llamo yo, Omar Bolagos, Omar Bolagos, trajo su guitarra, nos va a tocar unos cinco temas, entonces sería terrible que nos dedicáramos aquí, cuatro horas más a hablar, y uno pueda aprovechar las cosas. Entonces vamos a hacer, brevemente, pues algunas internecciones, ¿cierto? Las damas primero, y les quiero decirles que la estáis, y la está diciendo, que hay aquí 30 personas, que solamente son 8 damas, o sea que, las damas tienen el riesgo de llegar a mayoritariamente. Ok, ok, gracias, muchas gracias. Quisiera, pronto, no sé, comprometernos un poquito, sabemos si ustedes son personas, que tienen demasiado conocimiento, sobre todo en la parte jurídica, obviamente, pero en la parte jurídica, la mayoría de las personas que estamos aquí, que nosotros trabajamos con el ambiente, es nuestra gran falencia, es decir, la parte jurídica, que sabes que cada día sale madre, y la verdad, uno que no es abogado, se ve como atacado, o bueno, ni cruzado, en cualquier tipo de acción, que tú vas a aprender, entonces, de pronto, era como, a preguntar, qué acción, se está adelantando, en cuanto al tema, de la contaminación del agua, sobre todo, en la parte de arriba, de la zona rural, de Cali, vemos que hay algunos análisis, desde el 2015, por parte de la CDC, de los cuales se medía metales, metales, el producto de la minería, por encima, tres, cuatro, siete veces, de los límites, máximos permitidos, para el consumo humano, de parte de las instituciones, de acá, obviamente, no toman mediciones, obviamente, los demás no existen, pero, eso no quiere decir, que nosotros, sigamos traigándonos ese cuento, y miremos, de nosotros afectados, en nuestra salud, qué acciones, se están tomando, a nivel municipal, para ese tema, que por ejemplo, nos afecta a todos, en la ciudad de Cali. Bueno, dijéramos, a partir de nuestras trincheras, pues obviamente, que dijéramos, el trabajo, en el piedemonte, es lo que viene adelantando, dijéramos, que se haría, en esta acción popular, en todo lo que significa, ese ecosistema, el sabón del burro, ahí se está trabajando en eso. Dijéramos,